Y si nos está persiguiendo penalmente, porque al final lo que estamos haciendo es una cosa que no merece reproche penal. Pero claro, según el argumentario de Fiscalía, esto debe servir para todos. Lo digo porque en el mismo periodo, del 2012 al 2017, el Gobierno del Estado ha incumplido como unas 25 sentencias del Tribunal Constitucional. Y le voy a poner un ejemplo. Lo digo porque a la gente, más que por sus consejos, se le sigue por su ejemplaridad. Y le voy a poner un ejemplo. En el tema del 0,7% del IRPF, hay una sentencia, la 177-2012, que obliga al Estado español a traspasar a la Generalitat de Cataluña el 0,7%. ¿La cumplió? No. Vino la 226-2012, sobre el mismo tema. ¿La cumplió el Estado español? No. La 21-2013. ¿La cumplió el Estado español? No. Todo sobre el mismo tema. La 70-2013. ¿La cumplió? No. La 154-2013. ¿La cumplió el Estado español? No. La 33-2014. ¿La cumplió? No. La 9-2017. ¿La cumplió el Estado español? No. No. Sentencias del Tribunal Constitucional. No autos de un automatismo por una prerogativa. Entonces, que un Estado español, el Gobierno del Estado español, diga que hay que cumplir la Constitución, cuando él, de manera absolutamente reiterada, va cumpliendo todas y cada una de las sentencias del Tribunal Constitucional, hombre, claro, después, ¿sabes qué pasa? Cuando decíamos aquello que la ley es igual para todos, esto de ponerte el traje de constitucionalista, pues, penalmente, debe ser un chollo, porque, claro, te permite incumplir la Constitución cuando te dé la gana. En cambio, si vas de independentista, por un acto, por un acto, auto, que es una providencia del Tribunal Constitucional, por un auto, no por una resolución fundamentada, por un auto, llevo una mañana en la cárcel. Hoy hace un año que llevo en prisión. Por un auto, un gobierno de España. Supongo que usted nos ilustrará en sus alegatos sobre la igualdad de la ley y el deber de cumplir los mandatos del Tribunal Constitucional. ¿Cómo puede ser que aquellos que nos denuncian delante del Tribunal Constitucional sean los que están cada día incumpliendo las resoluciones del Tribunal Constitucional? Y aquí no pasa nada. Yo, por un auto, por un auto, por hacer una cosa que no merece reproche penal, llevo un año en la cárcel. Y después nos dirán, no, si no les perseguimos por sus ideas. No, no, ya lo veo.